La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que hasta el momento no hay afectaciones de gravedad en la capital del país. Durante la conferencia de prensa de esta tarde, donde se iba a hablar sobre los resultados del Simulacro Nacional 2022, la jefa de gobierno confirmó el dato acorde al tiempo en el que estuvo en las instalaciones del C5. El edificio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicado en la avenida Río de la Loza, fue reportado como inmueble con daños menores, sin embargo, aclaró que las instancias correspondientes acudirán a supervisar el edificio para determinar si se mantiene en esta categoría o se cataloga como grave. Asimismo, informó que tanto en el simulacro como en el momento del sismo, el 99.1% de las alertas sísmicas funcionaron adecuadamente. Toda la red de movilidad está funcionando, con excepción de la línea 4 del metro, que tiene afectaciones por suministro de energía eléctrica como en muchos lugares de la ciudad, agregó. La mandataria capitalina dijo que continúa el Protocolo de Protección Civil en las 16 demarcaciones de la ciudad para hacer revisiones y determinar si algún inmueble presenta daños. Fue a las 13.05 horas cuando un sismo de magnitud 7.7 con epicentro al sur de Cualcomán, Michoacán, se presenció en diversos puntos del país. El movimiento telúrico se dio justo en la conmemoración de los trágicos eventos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y del 2017. Por medio de su cuenta de Twitter, el Sismológico Nacional informó sobre el suceso que ocurrió alrededor de las 13.05 horas, casi una hora después de que se llevara a cabo el macrosimulacro a propósito de los grandes sismos que ha vivido México en estas fechas. ¡Gracias! ¡Gracias!